Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El próximo 10 de junio se van a desarrollar diferentes actividades. La Escuela de Educación Vial saldrá a las calles a concientizar a todas las personas acerca de los peligros que hay en la vía pública. En este momento, el presidente de Sevilla tiene todos los sábados a estudiar, a prepararse. Esa es la generación que un ciudadano que va a tener más conciencia y no tener tránsito. Y el pueblo va a tener todo el maestro. Vamos a ir a la calle, vamos a ir a las escuelas. Queremos que este pueblo totalmente aprieta a tener más conciencia. No hay que tener más seguridad. El otro día tuvo la oportunidad de ver a la vía pública, a favor, lo que vieron de bien. Y el que tenía para mí, con la gente de México. A su excepción de familiares y víctimas de cimientos reales, de declaro interinprovincial, a la multitud de la vía pública. Esa es la idea. Más información. en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.